En la noche de Navidad, el viejo y ávaro Scrooge, tacaño e indolente, se encontraba solo, ajeno a la calidez de la temporada. ¡Ah! ¡Tonterías! La Navidad es una excusa para la pereza. Odio a la Navidad. Vení, Sir Scrooge. Vengo a mostrarte lo que esta noche podrías perder. Scrooge, el verdadero espíritu de la Navidad, está en compartir y amar. A partir del 6 de diciembre, un espectáculo para toda la familia. La música, la historia y la fantasía cobran vida en un cuento de Navidad inspirador en el Teatro Lope de Vega. Boletas a la venta en Olpa Tickets y supermercados Nacional y Jumbo. A beneficio de la Fundación Manos Arrugadas, por una hermosa Navidad para los adultos mayores de la República Dominicana. ¡Ey! ¡Feliz, feliz, feliz! Estoy contentísima porque tengo dos seres muy queridos. A Fiora, que es justamente hija de Giovanni Cruz y de Carlota Carretero. Dos figuras relevantes del teatro dominicano que han dejado un legado. Pero sobre todo también ella es la novia de mi Pavelito, de Pavel Núñez. O sea que ella tiene arte por aquí, por aquí, por todos lados. Y es grandiosa en lo que hace. Pero a ella no le gusta, porque ella siempre ha estado detrás. Pero ahora está involucrada en lo que es este montaje. De verdad, siempre he oído referencia de ella sumamente positiva. Una mujer muy querida, muy valorada en este medio. Y tengo aquí a un ser humano excepcional. A mi Edmín Calvacar, que debo de decir que hice como por más de ocho años la fiesta de Navidad de todos los muchachos de aquí del canal. Y gracias a Heroíte Valiente, gracias a él, que él era el gerente de venta del quinto centenario, me facilitaba todo, todo, para que esa fiesta fuera. Ellos me las recuerdan a la fiesta. Digo, no, ya esa época se fue. Se fue la época de la canasta, se fue la época de los intercambios. O sea que gracias a ti hiciste felices. Siempre nos juntábamos 18, 20 personas. Ellos lo disfrutaron muchísimo. Lo gozaron y todavía lo recuerdan. Y cada vez que llega esta época comienzan a tirar puya. Digo, no hay fiesta. Así es que Edmín es una figura también sobresaliente, sobresaliente del teatro. Es un ser humano excepcional, queridos por todos, pero sobre todo un gran actor. Ustedes vieron ese personaje ahí. Y yo quiero que ustedes vayan a disfrutar 6, 7 y 8 en el Teatro López de Vega de Gianni Paulino, ahí en Nuevo Centro. Pero él tuvo 40 años ligado a la hotelería, pero gracias a Dios que tuvo esa pasión, esa dualidad. Porque hoy es independiente. Pero eso, él votaba mucho estrella y de todo. Así es que te quiero, te agradezco y te venero. No, no, agradecimiento es mutuo. Porque siempre donde tú has estado, donde ustedes han estado, ha sido el vehículo por el cual nosotros, tanto en la hotelería como en el arte, nosotros podemos dar a conocer todo lo que hacemos a través de ustedes siempre. Siempre esa mano amiga de ustedes siempre ha estado. Déjame decirte que cuando comenzaba diciembre, él me llamaba. Y no hay fiesta, te digo, claro. Ah, pues ya yo te tengo la fecha. Eso sí agradece enorme, porque ya no hay gente que de nada, ya no hay nada, se acabó todo. Se acabó. Pero hábrenme de la obra. Bueno, un cuento de Navidad, eso es Fiora y Gianni, productoras del espectáculo. Esta es la obra famosa de Cuento de Navidad de Dickens, en el cual me toca a mí hacer el difícil personaje de Scrooge. Aquel hombre avaro, el hombre que odiaba la Navidad. Pero que durante la obra hay ciertos cambios, que no lo vamos a decir, pero ciertos cambios donde después van a haber grandes sorpresas con ese personaje de Scrooge. Es un musical. Hay dos cantantes maravillosos que me van a acompañar en el espectáculo, que hacemos los tres el espectáculo de Un Cuento de Navidad. Normalmente esta obra se hace con 14, 20 personajes. Sin embargo, la adaptación que ha hecho el director Josué Virujo ha hecho que la obra con solo tres personajes vamos a hacer todo el espectáculo completo. Junto a un coro de niñas, unos niños que van a acompañarnos. Y va a ser un espectáculo maravilloso para darle la bienvenida a la Navidad. Qué bueno. ¿Qué cuenta? Pues les cuento que este espectáculo surge con esta iniciativa de Yanni Paulino, que tiene este teatro, el Teatro López de Vega, justo en el centro de la ciudad, en la Plaza Novo Centro. Y queremos convertir este espacio en un punto de encuentro para toda la familia. Y empezamos con esta obra en este momento tan importante del año, que es la Navidad. Y precisamente es como conectar con el público infantil, con la familia completa. Y además, estas funciones del primer fin de semana son a beneficios de la Fundación Manos Arrugadas, que es una manera de contribuir con los adultos mayores del país. Y además, hacerlos conectar con la gente joven, con los niños, y que también se visibilice y los niños también entiendan las necesidades de este grupo. Entonces, bueno, las siguientes funciones del 13, 14 y 15 son para público general, también con el objetivo de que más personas, más niños puedan acceder a este espacio. Y sobre todo, porque es un espacio cómodo, está en el justo centro de la ciudad. Y hay, desde nuestro punto de vista, pocas propuestas de este tipo. Que además, esto es una obra clásica, que tiene un mensaje muy importante, que no pasa de moda, sobre la generosidad, sobre el compartir y sobre celebrar juntos y entender las necesidades de las otras personas. Yo sé que es un rol duro para ti, porque tú eres muy estudiado y muy tranquilo. Me encanta la Navidad. Tú saliste de tu zona de confort. Eso, ustedes van a ver que transforma. Claro, porque le encanta la Navidad. Me encanta la Navidad. Mira, como vendió para el programa, va a poner algo rojo. Y entonces tengo que vestir oscuro y todo bien. Y con esa cara. Exacto, con esa cara. Un ogro. Y no es así. Entonces, va un personaje muy diferente. Y es muy importante que sepan que la obra no es solo para niños. No. La obra es para toda la familia. La pueden disfrutar. El adulto. Es un tema muy, muy general y que todos lo vamos a disfrutar. Además, la música es maravillosa. O sea, la que le guste la música. Es contagiosa. Es contagiosa. Van a cantar, van a bailar. Estos muchachos cantan maravillosamente bien. Yo no canto. O sea, que el que me está esperando para que cante, no, no puedo. Claro. Trataron, pero no pude. Y entonces, pero va a haber bailes, va a haber todo. Una coreografía hermosa. La escenografía impresionante. Todo lo que es. Hay efectos mágicos. Los efectos mágicos también. Y ya ustedes saben que Yanni también como productora le da su toque espectacular. Déjame decirte, déjame decirte que Yanni, yo admiro mucho a Yanni. Sí. Primero porque es sumamente trabajadora. Y cuando ella estaba con Saida de Marchena en el programa que hacía, hacía un concurso de mascota. Ponía ese sed lleno de Pascua. O sea, Yanni es muy detallista. Muy detallista. Y yo sé que sí, no, completamente. Y una gran profesional. Y le encanta, le encanta lo que hace. Sí. Y la Navidad también. Muy apasionada, muy apasionada de lo que hace. Ha sido una muy grata experiencia esta sinergia. Y lograr ese teatro también, ahí en la plaza. Aplaudimos a quien quiera que tenga la valentía de poner un espacio cultural en el centro de la ciudad. Y hay que darle apoyo, claro. Sí, claro. Y además, o sea, el teatro, el teatro es muy lindo, muy bien hecho, bien organizado. O sea, es un sitio donde tú, te da orgullo que la ciudad tenga un teatro como ese en el centro de la ciudad. Exacto. Y muy importante para ti también. Es un reto también. Sí, sí, porque yo he estado todo el tiempo ligada a la gestión pública. Y ahora estoy dando unos pasos como productora independiente. Y este proyecto me gusta mucho porque es un proyecto con mensajes positivos, transformadores, que hace un aporte social, educativo, que son los proyectos que me gusta hacer. Claro. Porque no me gusta. Sí, no, no. Y otro que simplemente es entretenimiento. Tú eres bajo perfil. ¿Cómo fue? Tú saliste tan bajo perfil teniendo, bueno, dos padres de alto perfil. Bueno, yo lo exploré realmente. Pero es que ellos me criaron para amar mucho el arte. Y lo que yo entiendo que podía hacer para llegar a muchas más personas era apoyar a los artistas a que lograran alcanzar sus sueños. De hecho, mi empresa tiene como logo, como eslogan, Cazando Sueños. Y me dedico a encontrar proyectos o talentos que quieran explorar. Y entonces yo los apoyo porque yo relajo mucho que yo tengo lo doblado de la cabeza desarrollado. Entonces yo hablo cuadrado y hablo redondo. Me entiendo con los artistas y entiendo la parte estructural, la parte de planificación. Entonces ahí hay que entrar. Tú has dicho algo muy importante porque el que es muy artista a veces no brega con la parte estructural, con la parte económica, con la gerenciaria. Y no se entiende con los financieros en el sentido general. Pero como yo hablo lo doy idioma, yo puedo perfectamente explicarle a un artista, mira, vamos a hacer esto para organizar esta parte y esto para llevar esos sueños a realidad. Hay que aterrizarlo. Y eso es, esa es mi gran pasión. Realmente, ahí hay que estar. ¿Qué sacaste de Carlota y qué de Giovanni con él? Yo siempre digo algo que los resume. De mi mamá a no creerme el cuento y de mi papá a creérmelo. ¡Para verdad! Él vino hace como 15 días cuando la fallaba el libro y yo le llamé mi semidiós. Sí, porque entonces sí. Yo digo, él es una persona completamente feliz de ser quien él es. Él es Giovanni Cruz. Y es feliz. Y es feliz de verdad, no es una pose. Y eso me encanta. Y el nivel de pasión que maneja es admirable. Mira, yo he pasado navidades en su casa y tú lo sabes, ¿no? Con Giovanni. Y es una energía tan bonita, tan positiva, tan auténtica, orgánica. Que tú te sientes tan cómodo. No, él cocina para todo el que va. No, no, no. Para todo. Y él es el rey del mambo ahí. Es una cosa tremenda. Yo dije, me han dado bola negra. Pero después dije, no, es que este es el llanero solitario. Y yo tengo familia, yo no podía comer a ningún lado. No, pero eso va. Es navidad, es navidad. Es navidad. Es navidad, pero yo tengo que, en otra fecha, porque para mí es sagrado 24, 25 y 31. Hay más fecha. Hay más fecha. Vamos organizando el mes. Vamos a buscar los kikinos y volvemos con él, mi hijo adorado. En la noche de navidad, el viejo y lábaro Scrooge, tacaño e indolente, se encontraba solo, ajeno a la calidez de la temporada. Ah, tonterías. La navidad es una excusa para la pereza. Odio la navidad. Vení, Sir Scrooge. Vengo a mostrarte lo que esta noche podrías perder. Scrooge, el verdadero espíritu de la navidad, está en compartir y amar. A partir del 6 de diciembre, un espectáculo para toda la familia. La música, la historia y la fantasía cobran vida en un cuento de navidad inspirador en el Teatro Lope de Vega. Boletas a la 20 en Opa Tickets y supermercados Nacional y Jumbo. A beneficio de la Fundación Manos Arrugadas, por una hermosa navidad para los adultos mayores de la República Dominicana. Eso... Le gustó, le gustó. Está bonísimo, está bueno. Y la voz es de Yanny. De Yanny Maldonado. Sí, claro. Y sus navidades, ¿cómo fueron las niñas en sus casas? Ah, no, la mía fue feliz en la romana, feliz, feliz. En los pueblos se vive una navidad diferente que aquí en la capital, porque en los pueblos todavía se hacía la visita de casa en casa. Se hacían las fiestas en el barrio donde yo vivía. Y todo eso, y todos los vecinos se hacían una sola comida, todo el mundo compartía la comida. Y yo recuerdo todo eso muy lindo de mi pueblo. Claro. De compartir esa comida y de mi mamá ponernos el 24 a llevar comida casa por casa. Cada comida y compartir lo que uno tenía con toda la gente. Y así le llegaba también comida. Y le llegaba comida de lo que hizo la señora, lo que hizo la otra vecina y todo eso. Sí, se compartía mucho. Se compartía mucho. Y se hacían muchas fiestas en las casas. Un día tocaba en la casa de una persona, el otro día un té en la casa de otra persona. Siempre había algo que hacer durante toda la Navidad. Y todos los muchachos compartíamos todo, también los juguetes. Era muy compartir entre todos. Una gran familia. Y para ti, Fiora, ¿cómo fue? Oh, bellísima. Mi Navidad empezaba los 25 de noviembre, obligado. Había que poner el arbolito de Navidad cantando en mi casa. Después, cuando mi papá y mi mamá se separaron, tenía dos arbolitos. O sea, que yo siempre le busqué el lado positivo a todos. Yo celebraba en no sé cuántas casas, familia de mi mamá, familia de mi papá. Y eso era un gozo total, transmitido por su amigo Giovanni Cruz, sobre todo, que es el rey del gozo. Y siempre está buscando motivos para celebrar. Se come mucho. En las dos familias. Los crues del carretero comemos sin fin. ¿Y cómo es Pavel? Ay. Tú estabas locas por esa pregunta. ¿Cómo es Pavel? ¿Cómo es San Valentín? ¿Cómo ha sido? Es un cantautor. Es romántico. Pero ya usé el sombrerito a tu papá. Ellos se encontraron en el mundo porque los dos usaban sus sombreros desde siempre. Claro, claro. Para ver, parece, parece, los dos parecen visten igual. Pero déjame decirte, para ver es un bendecido del señor. Ya ha tenido un año espectacular. Así. Cuando veo esos anuncios de Claro y vaya, cuando veo esos anuncios de Claro, digo, oye, cuánta creatividad, hermosísimo. Y sobre todo las presentaciones que ha tenido, fue a Santiago, aquí. Porque yo sé que cuando hay esos juntos, Pavel llamando, vamos a hacer tal cosa. Porque él es muy creativo. Y ha tenido un año prolífero. Sí, muy bueno. ¿Y qué tiempo tienen juntos? ¿Qué tiempo que tienen? Yo los recuerdo. Dios mío. Yo lo sabía. Señores. Yo lo sabía. Un cuento de Navidad inspirador. ¿Cómo fue? Tenemos una función. Para nosotros todo fue una sorpresa. Para nosotros todo fue una sorpresa. Es una sorpresa. Eso fue un chismón de la casa de Giovanni que dijo, señores, Pavel y Fiora son novios. Es una sorpresa para nosotros. Pero nosotros eso, nuestra relación, nosotros la tratamos de mantener alejada de los pocos. Porque ustedes saben que eso va a Sara. Sí, es verdad. Y es peor. No, no, pero es verdad. Pero déjame decirte que para mí es excelente y tú también. O sea, que se han juntado. Papá dio esa diosidencia para que ustedes se juntaran. Así que disfruten ese noviazgo. Y espero estar ahí en esa bella. Ay, Dios mío. El 8 de diciembre tenemos una presentación especialísima que queremos que toda la familia empiece. Porque las primeras dos funciones de él ahora, miren que le estoy cambiando el tema. El 6 y el 7, las funciones son para manos arrugadas y ya están prácticamente sold out. Pero el domingo queremos que todo el público, la familia dominicana vaya para allá a disfrutar de este maravilloso espectáculo que tiene teatro, pero tiene música. El vestuario también es maravilloso. Lo hizo Renata Cruz, mi hermana, que es excelente vestuarista con ya muchísimo tiempo de trayectoria. Y va a haber unas transformaciones en escenas fabulosas con ese teatro inspirado en lo clásico, pero conectado con lo moderno también. Una cosa muy importante de la obra, y quiero resaltarla, es que el director, el director Josué Virujo, es alguien joven, un muchacho joven, pero espectacular. Impresionadísimo con toda la creatividad. Uno de los grandes, anoten ese nombre porque se lo digo claro. Uno de los grandes productores artísticos que tendremos en nuestro país, ya lo tenemos, pero va a ser uno de los grandes que vamos a tener en todo el área artística del país en el futuro. Qué bueno. ¿Y la escenografía aquí en la...? Concepto a tarifa. Concepto a tarifa. Y ha sido, bueno, no era la idea, pero después me fui entusiasmando y sí, me he involucrado bastante con ideas que surgen de la necesidad del director. Y hemos participado incluso en la misma Yang, y ha aportado muchas ideas, y ya ustedes verán la magia a través. La magia a través del resultado ahí. Qué bueno, qué bueno. Y la dirección vocal de los cantantes, muy buena, o sea, todos los... Indirita Costa, que es la cantante y ha dirigido... Y Guille Martín, que es un tremendo cantante y actor, los dos actores y cantantes espectaculares, bajo la dirección de Josué Irujo. Excelente. Es mi importancia, tú estuviste involucrado en una película allá en Estados Unidos. Sí, estuve en una película en Estados Unidos, ya estoy haciendo tanto cine aquí, y ya estoy entrando poco a poco a Estados Unidos a actuar en inglés. Ah, pero qué bien. Sí. ¿Cuántos años ya tú tienes en este trajín? En el teatro, no, bueno, yo empecé a los 11 años. Exacto. Exacto. Ese tiene 40. Y tengo 40. Y tengo 40. Y tengo 40. No, pero eso no hay nada que se puede decir. Tú todavía puedo decir. Yo digo que yo tengo X años y X años en la vida teatro, porque yo literalmente nací en un camerín. Y tú así tengo un camerín. Así, así mismo. Un amor de teatro. Yo me acuerdo que esta chiquitica, chiquita, en el resultado de un amor de teatro. Exactamente. Ustedes se acuerdan de Amanda, yo obligaba a que me hiciera mi disfraz de Amanda. Yo tenía mi vestuario. Sí, 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 le hacía su vestuario. Yo tenía mi vestuario. Yo tenía mi vestuario. Tú tenía ya un par de añitos cuando ves eso. Ya tenía. Como cinco. Como cinco años. Pero ellos son jóvenes. Son los muchachitos. Vamos a cambiar. Mira, una cosa importante de la obra está Renata Cruz, que ella lo dijo, pero Renata Cruz es una de las principales vestuaristas de nuestro país. Sí, porque no luce, porque es mi hermana, pero digo, digo. No, pero por eso. Déjeme decirlo, porque está haciendo un trabajo maravilloso de vestuario de la obra. Donde todos los personajes, nosotros tenemos muchos cambios de vestuario en escena y se van a hacer frente al público. Vestuarios que vamos a tener los cambios inmediatamente ahí. Y dentro del mismo baile, dentro de la misma coreografía, cambiamos de personajes dentro de la misma obra. Que el reto no es solamente estético en este vestuario, porque no se trata solamente de eso, sino que sea funcional, que sea mecánicamente correcto para que ellos puedan hacer en cinco segundos una transformación en escena. Claro. ¿En qué estamos bien en el teatro, en el sentido general? ¿En qué hemos avanzado? ¿Y qué tú entiendes que puede faltar todavía? No, yo pienso que hemos crecido muchísimo. De hecho, Santo Domingo antes tenía tres, cuatro salas de teatro. Ahora mismo tenemos muchas salas y también están las salas emergentes, las salas pequeñas, las salas alternativas, como llamamos. La zona colonial cuenta con ahora mismo seis salas de teatro pequeñas y cada una está trabajando. Los festivales de teatro, tuvimos un festival nacional de teatro sumamente exitoso, que ya todo el mundo tiene acceso para ir. Antes el teatro estaba para una élite, ahora el teatro no. El teatro está en los barrios, está en todos lados. Y cualquiera tiene acceso a poder ir a un festival. El año pasado, por ejemplo, el festival internacional se hizo en Santiago. Por primera vez sale ese festival fuera de la ciudad y salió a los pueblos. Y ya ahora mismo, claro, siempre falta más, porque el teatro es necesario que ya entre más a la escuela, entre más en el plan de estudios de los estudiantes de bachillerato. Debe estar. Pero son cosas que se van a ir ganando poco a poco. Y el teatro está creciendo muchísimo. El teatro musical ha acogido un gran espacio. Yo estuve la semana pasada viendo Mamma Mía. Y fue un espectáculo que yo, que la vi en Nueva York y la vi en España, me sentí sumamente orgulloso de que seamos capaces de brindar un espectáculo como Mamma Mía a nivel musical. Excelente. Comparable. Sí, sí, sí. No, no, no. Te puedo decir. La coreografía de nosotros le lleva por creces a Broadway y a España. Por creces. Qué bueno. Te digo. No, las críticas han sido sumamente positivas de Mamma Mía. Excelente. O sea, la inversión, yo no sé cuánto gastó José Llano, pero de que la inversión sí le dio resultado, sí. Y ese espectáculo dijo la calidad del arte que aquí en República Dominicana se brinda. Como dice Giovanni, tiene una frase que dice, el teatro dominicano no es segundo de nadie. Estamos por encima o igual de cualquier teatro en el mundo. Qué bueno. Eso es muy importante. Y la gente le ha dado apoyo. Y uno nota mucha juventud que antes, generalmente al teatro, al teatro nacional, a la sala Ravelo, iba a un público más o menos adulto, más o menos contemporáneo, pero ahora no. Ahora tuve muchas parejitas de muchachos jóvenes. Y eso significa que va a seguir creciendo. Claro, esa sala de Gianni, por ejemplo, una sala hermosa. Una sala hermosa en el centro de la ciudad, en el centro financiero de la ciudad. Y esa sala vive llena. Y Gianni vive con espectáculos todo el año. Y la sala vive llena con un público que respalda y que va a ver su espectáculo que presenta allí. Y así mismo tenemos sala en todos lados. Y no solamente el teatro, también hace conciertos. Exacto. Eso tiene una programación variada. Claro. Y de alguna manera también, bueno, pues, el Estado, el gobierno, representando al Estado, yo creo que ese interés tiene que seguir aumentando. O sea, como que de pronto a veces como que no lo ven como con un sentido de que están invirtiendo en la identidad de lo que somos los dominicanos. En el teatro hay mucho de identidad. Totalmente. Y es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la difusión de la cultura. Es un punto exactamente establecido y la obligación del Estado de hacerlo. Yo que estuve trabajando en el Estado por mucho tiempo en la gestión cultural, sé que hay muchos desafíos para uno lograr esos objetivos como debiera. No solamente el factor económico, sino que el factor tiempo en una planificación de un año para lograr todo lo que nosotros entendemos que la República Dominicana se merece, es difícil. Yo lo puedo decir, pero, por ejemplo, cuando se hablan de las necesidades o de las oportunidades de crecimiento que tenemos, es más eso, llegar a los pueblos. Los pueblos necesitan espacios culturales que sean adecuados para la presentación. Bueno, a veces nosotros encontrábamos la limitante de que no había un lugar a donde llevar ciertas obras porque no había un espacio que las pudiera sostener, en la que uno pudiera hacer el montaje correctamente. Entonces, quizá por ahí es que todavía falta camino por recoger. Y lo bueno del caso es que estas inversiones privadas son muy importantes porque le dan el mantenimiento, le dan el seguimiento. Entonces, cuando es del gobierno, viene en cambio del gobierno y no le interesa proteger la cultura. Entonces, hay situaciones. Pero en este caso es muy importante. Que se mantenga el repertorio en las compañías privadas. Compañías privadas y hay público para todos. Sí, claro. Entonces, señores, miren, para Navidad, el único espectáculo que hay en la ciudad, estrictamente de Navidad, es un cuento de Navidad inspirador. 6, 7 y 8, 13, 14 y 15 en el Teatro López de Vega. En la misma López de Vega. El Teatro López de Vega está en Novo Centro. Por favor, pueden comprar sus boletas con tiempo porque ya hay tres funciones casi llenas. Así que tienen que comprar sus boletas con tiempo. Lo pueden comprar en WEPA Tickets. Ahí pueden encontrar las boletas. Tenemos disponible para los días 13, 14, 15 y el día 8. El 8 quedan todavía boletas. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros, espíritu. Gracias, gracias por ustedes el apoyo que siempre hacen. Tú sabes que te voy a ir aquí. Tú y el Manzar siempre aquí apoyando. Claro. Gracias. Es de tu casa, tú lo sabes. Así que usa la mano. Gracias, Fiora. Es un placer haberte conocido a 100 personas. Igual.